Cada año celebramos el Día de la No-Violencias a la Mujer, pero es inadmisible que cada año incrementan estas alarmantes cifras. En el año 2016 fueron asesinadas 997 mujeres, un incremento del 2.7% y maltratadas por su pareja o su expareja, 43.000 mujeres incrementó un 6.7% y abusadas en la edad de cero a 14 años, más de 18.000 mujeres. Hago un llamado a los colombianos, a los hombres, a las mujeres, a la justicia, a que disminuyamos estas alarmantes cifras. No lo podemos permitir que en nuestro país cada día haya más mujeres maltratadas, violentadas, abusadas y asesinadas. Mujeres, no acepten ni maltrato físico, psicológico, ni verbal, ni laboral. Hagámonos respetar.